¡Vamos, chavos! ¡Luzia! Another hot joy Another hot joy Girl, you better get on out there and stop being so picky Le digo hola y ella me dice goodbye Le digo nena como tú ya no hay No sé que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo Me dice yo no quiero O no se complican yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo ya no quiere bailar Pero tú lo sabes llevo tiempo tras de día Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así Y yo lo único que quiero es bailar Y tú puedes te dar la vuelta y te vas Le digo hola y ella me dice goodbye Le digo nena como tú ya no hay No sé que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo me dice yo no quiero O no se complican yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo ya no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo ya no quiere bailar